si hay bebis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal oigan nada bye andamos con los mismos antiojos con el cebo somos como machos macho 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 hace como calor y frío o no está como nublado y soleado estaba como posiblemente porque en algunos lugares que hicieron venimos a la imprenta porque venimos a preguntar unas cosas de unos materiales el saltito yo lo había dejado dormido oye dice total a salió mil ocho pero con lo de ayer sabe dos mil ocho yo dije que voy a ya santito yo lo dejé dormido porque son las 11 de la mañana y él siempre duerme en la mañana un rato una hora algo así y ahí hacemos el aseo con el cebo no es cierto así que cool nos demoramos una hora de todo el aseo él se va a ser la mayor parte de las yo limpio la cocina y le hago la comida saltito el living en el baño la pieza así casi nunca amor después de como un mail recién la limpiamos limpiaste ok ella la cosa es que mi mamá siento la caca y era porque se sabía tirar un peo ok lo normal y me dice voy a revisar a santito porque parece que está cagado y estaba durmiendo mi mamá lo revisa y tiene una caca y yo digo chuta ya lo voy a dejar mudado pero se va a despertar po y veo y no tenía ninguna caca eran sus coquitos mamá le rompí el pañal lo que pasa es que no le pude volver a poner el pañal así nomás porque estos pañales se rompen po y como ella me dijo con tanta seguridad que había una caca yo dije bueno no voy a dejar cambiado y todo para que mi mamá no tenga que andarlo cambiando porque se rompen los pañales porque son de esos que se ponen a son calzones son como pañal cuando vamos a usar acá estoy esperando que termine de grabar son pañal calzón entonces se rompen auto por madurada la coche de la madre no sé la cosa es que el salito quedó despierto durmió como 10 minutos quedó despierto pero con pañal limpio vayas bueno siempre tuve el pañal limpio la cosa es esa que vamos a ver una cuestión a una imprenta y de ahí tenemos que bajar a comprar unas cosas pero no sé no sé estoy dudosa de todas las cosas y a y eso a ver si nos pasamos a tomar un café por fin tomar un café dios mío nunca queréis café yo quiero un café la cosa es que no estamos tan apurados porque ahora santito tiene que tomar una madera que mi mamá se la va a hacer y tener la comida hecha no cierto de ayer así que no estamos así como full apurado en este momento pero tampoco estamos tan relajados un año salimos de la imprenta tengo algo en la chala hoy que viene con chancletas súper ordinaria como que me vestí súper bacán y con las chancletas todas sucias bueno y no sé lo que grabamos a ver esperen bueno no se grabó nada lo que dijiste bueno la cosa es que fuimos a una imprenta la imprenta maravillosa tenía muchas máquinas tenía impresoras tipo lavadora de 20 kilómetros no más grandes así que la raja qué más iba a decir a que se va a estar quejando de los precios y de que el caballero atiende muy serio de los precios de los precios a lo que me refiero es que si tú estáis cobrando por un servicio de diseño cachai no entiendo qué es lo que quiere que le manden ya vectorizado para trabajar cachai porque seguro que tú tienes que diseñar la hueita porque chai que te van a mandar vectorizado pero es que uno cuando uno diseña cuando uno diseña un logo no siempre tiene que estar vectorizado tú puedes diseñarlo con lápiz papel si no pero me refiero a que si es que lo que pasa es que ahora voy a decir con la máxima calidad posible y lo que voy a decir mandar el archivo listo con un sangrado de dos milímetros de tres milímetros pero eso es para la imprenta para la impresión eso lo tienen que hacer ellos mandándole la pega lista porque vienen y impriman si pues que es lo que hace la imprenta ahora ante las imprentas purías hacen todas las pegas oye tendrán café ahí o solamente viene de helado no solamente viene de helado no solamente viene de helado no ahora me hice una cola porque hace calor porque mis colas no quedan como las de liana grande si me quedan como en flasme no una cola digna tienes que hacer tus pedazos de papel me tenia a donde tomate el pelo con esta servilleta yo quería que me quedara así oye tomate el pelo con esta servilleta y que lo pases a desiguales es un chiste no con mucho más lisa hazlo de nuevo hazlo de nuevo me estáis haciendo hacer cosas para reírte de mi hoy me salio esto y me pica mi mamá pensó el rey que era un chupón mi mamá tienes un chupón y yo no que verga con que se lo tuvieras así no pero de todas maneras son salvajes no me gustan los chupones a mi y tenia eso pero es como que me picó algo hoy estaba viendo el arroz de Guadalupe en un capitulo donde tenia como que le picaba un bicho y despues se volvia super enferma osea me refiero a que tenia psoriasis artritis artrosis un monton de cuestiones como que horribles los dolores y años despues se daban cuenta que era por ese bicho que lo habia pegado que era una garrapata que la garrapata venia infectada con un virus que pasa si me pica algo asi y despues me muere oigan me pedi como un desayuno que viene pancito te con leche y torta oye es super fancy el te con leche y esta delicioso y el tuyo no logro endulzar lo de gusto ay que como tengo torta no lo voy a endulzar solo le eche un sobrecito pero esta rico si quieres probar mi torta gracias debo decir que el pedazo de torta y el pan eran dos por el precio 11 lucas fue eso esta buenisimo esta buenisimo bueno aparte nos pedimos una lata de coque porque bueno asi es la vida no mostre el sanguche de ceba pero se veía pequeño esta bueno no estaba chico amor estaba pequeño para ti si pero estaba chico no es una cafetería por eso al ceba no le gusta venir a las cafeterías por eso se refiere a las cafeterías también por la cafetería y café no asi no esta tortita un cafecito y café no estoy muy contenta quiero saber porque la lata se esta moviendo porque no hay viento ahi paro no que verga no 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 si es que es que no quiero quiero dar este pelo que no quiero dar este pelo que eso quiero como se gira como ella quiere que verga que verga que estoy tomando aquí no no mira saca las manos what the fuck what the fuck what the fuck la mia no se mueve pero tiene un líquido mira cómo se mueve puede ser viento pero no hay viento ya salimos de la cafetería 10 de 10 fíjate buen desayuno almuerzo ayuno fue como el almuerzo ayuno ya vamos a ir al kiosco de los cigarros de mi mamá y de ahí me gustaría ir a la librería que estuve a punto de preguntarle al de la imprenta si me vendía unas hojas pero me dio como miedo yo no compro papel para hacerlo picadillo no, no dijo eso eso dijo no dijo eso yo no compro papel para hacer más trozos de papel claro, lo cual tiene razón, pues si es una imprenta pero ok oigan, hoy volví a mi rol de madre volvimos a la casa y Santito está almorzando qué rico está mi amor qué rico eres muy hermoso hijo qué onda contigo ¿quieres más? más qué rico se sacaba el ojo Santito, primera vez que está comiendo solito mandarina el ceba le peló los gajos cosa de que quedara como la pura pulpa y así sea muy difícil que se ahogue está rico mi amor está rico mi amor entonces literal quedan los gajitos la pura pulpa y notas a telita como que te puede ahogar bacán un poco sucio, sí, pero él explora mi mamá acaba de terminar no, tenés que confirmar que abajo finalizar ahí sí finalizó mi mamá estaba haciendo un en vivo y ahí terminó y estamos con la Chami hola baby y vamos a tomar once por fin porque tenemos mucha hambre déjame arreglar esto tenemos mucha hambre sí tienes que sacar la cosita de la mesa y traemos las cosas ¿qué? yo estaba aquí como estoy en esta cuestión la costumbre me metía los mensajes y son es tu Instagram ah sí pero no escondo nada tampoco no tengo nada que esconder ya vamos a tomar once porque lo amerita Santito ya comió se bañó está durmiendo está raja él se va a estar terminando de editar el video de hoy que va a ir tarde pero va lo que pasa es que hoy día Santito dio que hacer se cagó ya se salió ya terminó ya terminó primero pon ¿ya la vaste? ¿ya la vaste? ¿ya la vaste una carga por ropa? supongo que ya se la ve eso demora poco puse el rápido ¿por no? sí para poner el hervidor que mi mamá no ponga las ambas para poner el hervidor si no se va a cortar la luz aquí se corta la luz sí hay como sobreconsumo porque estos depas son tan viejitos que que no aguanta porque no aguanta la luz se corta de repente él se va a poner el hervidor para hacerle la madera al Santi estamos secándolo con el secador y se corta la luz y Santito ¿qué es así? ah así que nada vamos a tomar once no, no, no ¿ya la vaste? no espere oigan vamos a tomar tecito eso es lo que compré se llama milanesa tiene un huevo falso ahí estamos todos saludos eh no, todos podríamos suponer a doce de la noche I'm sorry babies espero que espero que hayan disfrutado el video del día de hoy sé que es cortito pero bueno así en la vida ¿qué onda Santito? ¿te quieres parar? parate, parate es que está muy fan de pararse aquí pero hijo, ven ven esfuérzate ahí Santino Santino, acá al otro lado eres tú muy hermoso eres tú muy precioso ya no te vas mal y tanto eres tú qué guapo claro y mamá nada ¿verdad? no pues hijo bueno espero que hayan disfrutado el video del día de hoy aunque con esta imagen ya lo disfrutaron está precioso este niñito fue cortito porque es un video corto nació en la vida pero mañana viene podcast así que nada muy bacán miren cómo se sube solito bravo ¿me das un besito? un besito un besito no hijo ya así que nada los quiero mucho vean el podcast mañana porque está re bueno y los quiero los quiero no olvides suscribirte dejarte su volante like deja lo que quieras en los comentarios porque tú le damos absolutamente todo bye 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 bye